Estimados profesionales en formación reciban un cordial saludo de parte de la Universidad Técnica Particular de Loja. En esta oportunidad vamos a tener algunas características de los agentes socializadores que abarca lo que es la sociología de la educación. Mi nombre es Libia Andrade. Nosotros tenemos los agentes socializadores que son experiencias significativas que tienen como un proceso mediante el cual el ser humano aprende, internaliza en el curso de su vida elementos sociales, culturales que son las formas de vivir, los principios, la moral que integra la estructura de la personalidad del ser humano. Esta influye en las experiencias de los agentes sociales significativos y a su vez que penetraliza dentro de una sociedad. Los procesos de socialización en sí quedan en cuatro supuestos que son integración en la sociedad, adquisición del carácter social, internalización de las normas, adquisición de la cultura. Tenemos dos agentes socializadores que son la primaria que es el primer proceso de socialización de los seres humanos. El niño al nacer se encuentra con una estructura social próxima, generalmente su familia, además se encuentra con un mundo social objetivo, es decir, una estructura social más compleja al cual el bebe se incorpora. Generalmente los seres humanos en sí al momento de nacer se incluyen dentro de lo que es sociedad mediante la familia. En sí la familia como agente socializador primario es una estructura social en el cual el niño participa. Este nace y permanece en ella por varios años. Las condiciones de vida moderna hoy en día han determinado un cambio radical ya que el niño es llevado tempranamente a las guarderías o jardines por el mismo hecho de que el componente social es cambiante. Los agentes socializadores también se dividen en secundarios, los cuales el individuo puede iniciar esta etapa cuando ha formado en su conciencia el concepto del otro generalizado. Ninguna sociedad y menos aún las sociedades modernas con gran división de trabajo y distribución del conocimiento pueden aceptar seres humanos que solo piensen en su individualización. En sí los agentes socializadores secundarios se dividen en escuela, iglesia, grupos de amigos y medios de comunicación de masas. Este último se ha involucrado debido a las nuevas tecnologías que en la actualidad nos engloba. los agentes socializadores secundarios como es la escuela, este constituye un organismo especializado encargada de transmitir la herencia cultural de una sociedad. Asimismo la iglesia apunta a transformar dogmas y principios morales en un conjunto de prácticas sociales y de disposiciones de creencias y de fe. el grupo de amigos son grupos formados por personas aproximadamente de la misma edad. Se dice que el niño inicia su inmersión a la sociedad en el momento que ingresa a una guardería o a los primeros años de educación básica. Es por eso que comparten actitudes similares frente a los adultos y la figura de autoridad. Los medios de comunicación. Es el conjunto de instrumentos mediante los cuales se puede transmitir información. los sobrances tecnológicos tienen una verdadera revolución de las comunicaciones. Hoy en día no existe distancias. Con el mismo hecho de tener una computadora en casa se puede comunicar en cualquier parte del mundo. Esto determina que estos ocuparán un lugar importante en la vida de las personas y de la sociedad. Con el mismo hecho de tener una computadora en la vida de las personas y 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 de las personas.